El punto de vista de una persona en particular podría no generar mucha atención, sin embargo cuando quien opina sobre la vida del rey Juan Carlos es una de las celebridades más reconocidas en toda España, todo el panorama cambia drásticamente. Jorge Javier Vázquez decidió que era hora de escribir una línea sacómobe la figura del emérito, y es que en relación al libro de Pilar Eire, no se guardó nada para conversar abiertamente sobre una de las obras literarias de mayor éxito en los días recientes. En más de una ocasión, la opinión del reconocido presentador sobre la monarquía ha dado de qué hablar y en esta en particular no será diferente pues soltó todo lo que pensaba del marido, infantil, egoísta, caprichoso. Un primor, vamos, con decir que no es que no le haya cogido simpatía, sino que le tengo hasta un poco de tirria. De esa manera se expresó Vázquez en su blog de lecturas después de leer la creación de la periodista española, quien hizo un recuento de cómo se transformó el jubilado monarca en una de las personas más admiradas en todo el mundo hasta el día en que se fue exiliado hacia el Medio Oriente. El libro de Pilar Eire ha sido una auténtica sorpresa para Zarzuela, pues no esperaban que saliera a la luz pública un trabajo tan revelador por parte de una especialista como ella. No hay ningún rumor o anécdota sobre el rey Juan Carlos que la escritora española no conozca, y Jorge Javier Vázquez no lo pensó dos veces para felicitarla por el éxito que ha cosechado en esa obra. Así, el padre del rey Felipe estaría viendo con vergüenza la publicación de sus más profundos secretos y sin poder hacer nada. Gracias.